Hola, buenas tardes. Daremos inicio a este trabajo titulado Sistema Epidemiológico de Registro de Tumores de Hipófisis Centro Médico Océntrico de la Trinidad, periodo 2017-2020. Soy el Dr. Jos Canatera, residente de RAM. Damos inicio entonces comentando que los tumores de hipófisis representan los tumores intracraniales más frecuentes después de los gliomas y los meningiomas representando entonces el 14.7% de los tumores intracraniales con una incidencia que va de 1 a 4 por cada 6.000 habitantes y una prevalencia que va de 77 a 94 por cada 6.000 habitantes de los cuales se ve afectado principalmente el sexo femenino con edades comprendidas entre 15 y 44 años. La hipófisis es un órgano neuroendocrino que se encarga del control de las funciones corporales a mediano y largo plazo que en conjunto con el sistema nervioso central se encarga del mantenimiento de la miófisis. Al igual que otros órganos de la economía corporal la proliferación excesiva y descontrolada de los componentes celulares condiciona la aparición de tumores que en el caso de los tumores de hipófisis se ha reportado que este es de origen monoclonal crecimiento lento y benigno con una tasa de moro-inmortalidad significativa. Según los MDS se pueden clasificar estos tumores dependiendo del grado de invasión en tumores invasivos y no invasivos lo cual determina un valor pronóstico y terapéutico al momento del diagnóstico. Según el tamaño pueden ser microdenomas cuando esto mide menor a 10 milímetros y macrodenomas cuando mide mayor a 10 milímetros. Y según la funcionabilidad estos pueden ser tumores no funcionantes y funcionantes siendo a la vez los tumores funcionantes los que se clasifican dependiendo del tipo de hormona que produzca. El problema actual que gira en torno a los tumores de hipófisis se basa en la complejidad de su diagnóstico y terapeuta. Por eso es que es importante que los centros especializados en el manejo de esta patología se encarguen de registrar la información que se obtienen a través del manejo de estos pacientes para así garantizar una atención de calidad. Entendemos entonces como un sistema de registro una herramienta encargada de recoger, almacenar, analizar e interpretar los datos obtenidos a través de las historias médicas y así brindar información continua y actualizada. Desde una perspectiva cronológica data desde 1985 en el Hospital General de Massachusetts la creación de la Unidad de Atención Especializada de Pacientes de Tumores de Hipófisis donde se unifica un grupo de especialistas para el manejo de este tipo de pacientes. Posteriormente se crea el registro alemán de tumores de hipófisis en el 2007 donde se registra un total de 4.000 casos de pacientes con tumores de hipófisis en un periodo de 10 años en el cual los resultados fueron un 84% de aninomas hipofisiarios, 0.12% de carcinomas hipofisiarios y 3.2% de cráneo-faringioma. Posteriormente en el Instituto de Carden en la Universidad de California se registró un total de 400 pacientes durante un periodo de 17 años. La frecuencia hospitalaria de estos tumores de hipófisis hace imperante la necesidad de que se describa con detalle esta patología al tener a conocer los síntomas de sospecha, los métodos diagnósticos y tratamientos más adecuados y conocer el impacto que esta patología tiene en la sociedad. Igualmente que permitir la formación de equipos multidisciplinar para brindar un mejor manejo de estos pacientes. Es por ello que este trabajo se crea una base de datos en el Servicio de Necronología del Centro Médico de Centro de Latinoamérica en el periodo ya descrito para conocer la calidad de esta patología. Como objetivo específico nos planteamos clasificar los tumores de hipófisis de acuerdo a los parámetros internacionales estandarizados para tal fin, registrar los signos y síntomas de manifestaciones pacientes con tumores de hipófisis, indicar las distintas alternativas terapéuticas que fueron seleccionadas para cada caso y correcionar los hallazgos con la literatura disponible. Se realizó entonces un estudio descriptivo retroportivo de pacientes con diagnósticos de tumores hipófisicas que acudieron a Servicios de Necronología en el periodo ya descrito, para lo cual se tomó las historias médicas de Servicios de Necronología previa a autorización del Comité de Ética de la institución. La información obtenida fue descrita, validada y analizada de acuerdo a las variables del estudio y apoyada en el instrumento de Google Form que se diseñó para tal fin, lo cual permitió crear la tabla en Excel que posteriormente dio pie para realizar los cálculos de media y de deviación estándar para cada una de las variables. Como criterio de inclusión tenemos pacientes con diagnóstico de tumores hipófisis que acudieron al centro médico, pacientes con historia clínica completa que incluían examen físico, estudios de imagen y conducta. Adicionalmente, como criterio de exclusión, pacientes con diagnóstico no preciso para tumores de hipófisis, pacientes con manifestaciones clínicas pudieran ser explicadas por otros trastornos o pacientes que cruzaban con alguna otra conmovilidad. En los resultados se obtuvo un total de 120 historias médicas de los cuales se excluyeron 11 por criterio de exclusión teniéndose una muestra total de 109 pacientes de los cuales 78 correspondieron al sexo femenino y 31 al sexo masculino con edades promedios entre los 36 años más o menos 9. Ya viendo entonces la distribución de estos dos tumores según el orden de frecuencia tuvimos que lo no funcionante un total de 56 pacientes prolactinoma 29 pacientes Cushing 12 acromegalia 11 pacientes craniofenigión un solo paciente reportado. En la distribución de las modalidades terapéuticas encontramos que el manejo médico fue la principal estrategia aplicada a cada uno de estos pacientes seguido de la cirugía transesfoneuidad y de la radioterapia. En cuanto a los tumores no funcionantes como mencionamos anteriormente tuvimos un total de 56 pacientes con edades promedios entre los 44 más o menos 16 años de los cuales el 35 fueron en total femenino y 21 pacientes masculinos. En cuanto a las características clínicas de estos pacientes encontramos que los trastornos visuales y la cefalea fueron los principales síntomas comunes en estos pacientes representando el 44.6% de los casos seguido de los trastornos menstruales el hipotiroidismo calactoria insuficiencia adrenal y el déficit de crecimiento. En los tumores no funcionantes entonces cuando volvamos a este tamaño tuvimos 35 pacientes que eran macroadenomas y 21 pacientes con microadenomas de los cuales entonces el compromiso a las estructuras adyacentes 23 pacientes tuvieron compromiso de quiasma óptico 17 pacientes compromiso del seno esfereninal y 20 pacientes con compromiso del seno cavernoso. En cuanto al tratamiento el principal fue la cirugía transefenoidal en este caso. Cuando se realizaron los estudios de anatomía patológica de los 14 estudios que se realizaron solamente a 11 se les realizó estudios de inmunistoquímica de los cuales 1 correspondió a monohormonal 5 7 a bihormonal y 2 a plurihormonal. En los pacientes con agromiales encontramos que un total de 11 pacientes con edades comprendidas de 41 años más o menos 11 sexo femenino en total fueron 8 pacientes y sexo masculino 3 pacientes. En cuanto a manifestaciones clínicas principalmente encontramos el crecimiento de manos y pies cambios acrales y la osteoetrosis seguido de la hipertensión arterial la hiperhidrosis la diabetes mellitus cefalea y macroglosia. Cuando evaluamos entonces los parámetros clínicos en cuanto a los niveles hormonales encontramos que el hormonio de crecimiento y la IGF-1 se encontraban elevados al momento del diagnóstico. El manejo principal fue médico seguido la cirugía transenfernoidal y un solo paciente con radioterapia. Ya en el seguimiento de estos pacientes 5 pacientes se encontraban en remisión total al momento del seguimiento 3 pacientes manifestaban todavía persistencia en la clínica y 3 sin controles sucesivos. Ya entonces entrando con el prolactinoma los pacientes registrados fueron un total de 29 de los cuales 23 eran femeninos y 6 eran del sexo masculino. Las manifestaciones clínicas principales los trastornos mensuales la galactorea ginecomastia dependiendo del caso cefalea trastornos visuales hipogonadismo e ipsutismo. Al momento del diagnóstico previo al tratamiento se evidenciaron cifras de prolactina elevados en un total de 998 y posterior al tratamiento se vio un descenso significativo a 32.1. En el caso de los pacientes con cuchis tuvimos un total de 11 pacientes los cuales todos eran del sexo femenino donde las complicaciones que se presentaron en estos casos fueron compromiso del quiasma óptico y la inversión a los senos cavernosos. De todos estos pacientes todos fueron sometidos a cirugía transesferenidal y 11 pacientes también recibieron un tratamiento médico previamente a la cirugía. La característica entonces clínica de estos pacientes principalmente dada por el irsutismo o la calvicie femenina seguida de los hematomas de aparición fácil igualmente con toda la distribución de los demás simulatematología como se ve en la gráfica. En los pacientes con transfaringioma se reportó un solo caso con transfaringioma una paciente femenina de 20 años donde las manifestaciones clínicas fueron los trastornos visuales el hipotiroidismo y los trastornos menstruales. Complicaciones compresión del quiasma óptico invasión de seno cavernoso y el seno efenoidal y el tratamiento en este caso fue la cirugía transfenoidal más radioterapia. Ya entrando entonces a la discusión de este trabajo la población total en cuanto a la población total encontramos que este es una patología más frecuente en el sexo femenino igual a lo que reportó trans y colaboradores a diferencia de lo que reportó esa quien refirió que era más frecuente en el sexo masculino. En cuanto a la forma de transfaringioma más frecuente en nuestro estudio fue la denoma no funcionante a diferencia de lo expresado por trans quien indicó que era la cromegalia y lo indicado por biller quien indicó que eran los prolactinomas. En cuanto a los denoma no funcionantes coincidimos con lo que reporta la clínica perdón la literatura donde la clínica más relevante es la cefale de los trastornos visuales tal como lo expresó Sarminsky pero a diferencia de lo expresado por Domingo quien dice que la denoma no funcionante más frecuente en el sexo masculino nosotros encontramos que era el sexo femenino. Hablando entonces de acromegalia coincidimos con lo que está expresado en las literaturas donde las manifestaciones claves son las clínicas más relevantes tal como lo mencionó Drange y que la cirugía y el tratamiento médico viene siendo el manejo de elección en estos casos. Como en el caso de los prolactinomas la mayor frecuencia es el exceso femenino y el tratamiento médico es el más utilizado en primera instancia tal como lo expresó Drange y colaboradores. En el caso de Cushing nosotros encontramos entonces un total de un 11% del total de adenomas a diferencia de lo expresado por Drange y colaboradores quienes encontraron un porcentaje menor. Sin embargo nuestro porcentaje se asemeja al de Biller quien reportó un 16% del total de adenomas en este caso que era correspondiente a la enfermedad de Cushing. El cronoferingioma nuestro único paciente tenía 20 años que se acerca a la brecha referida por Müller quien reporta que esta patología se encuentra en pacientes entre 5 a 15 años y 45 a 60 años siendo entonces concordando que es una patología de baja frecuencia con un 2.9% en todos los casos. Como conclusión y recomendaciones los sistemas de tumor hipoficial representan un recurso novedoso que permite el análisis de datos extraídos de las historias clínicas. Este sistema brinda información continua y actualizada a fin de que los centros puedan comparar cómo es el manejo de sus pacientes y ver el grado de calidad que ofrecen a su paciente. Los centros especializados en el manejo de pacientes deben garantizar el registro que permita integrar la información para caracterizar esta enfermedad. analizar el nivel y calidad de atención de la institución y compararla con los centros similares. Muchas gracias por su atención y que tengan feliz día. ¡Gracias!